Ni la Kings League logró que los hijos de Shakira se divirtieran junto a Piqué con quien fueron captados durante la gran final. Un video que circula como pan caliente en redes sociales muestra el momento en el que Gerard Piqué celebra de lo lindo por volver al estadio Campo Nou, mientras que sus hijos no podían estar más aburridos. Y es que ni Sasha ni Milan se levantaron a gritar y brincar como el resto de los asistentes, pues todo lo contrario permanecieron sentados con expresión de hartazgo. Tal como era de esperarse, los internautas resaltaron la actitud de los hijos de Shakira mientras están con Piqué. No se ven felices, se ven aburridos, parece como si se quisieran ir y se ve que se la pasan bomba junto a su padre, fueron algunos de los comentarios. Piqué fue el más feliz en la final de la Kings League ya que no solo vio el éxito rotundo de su liga sino que además regresó a la que fue su casa por 14 temporadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!